También pueden llegar a 110, 112 grados, hay que mantenerse bien hidratado, especialmente si va a ser actividades al aire libre. Es un amanecer muy bonito, bastante soleado, al igual vean esta otra foto por Marcos Quiles. Muchísimas gracias como siempre por todas esas fotos del tiempo. La zona está con condiciones bastante tranquilas, tenemos alta presión, sí el viento de vez en cuando arrastra un poco de humedad. Así que algunas lloviznas han entrado durante esta mañana en las últimas seis horas. A esta hora un par de aguaceros entre lo que es Yabucoa, Maunabo, pero poco sobre tierra, condiciones bastante placenteras. Vean la huescama, está precioso al oeste de Puerto Rico, un cielo mayormente despejado. Tenemos todavía un poco de neblina en la isla Camp desde Calle.